¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En este video, como todos los jueves, vamos a responder comentarios y preguntas que nos hicieron a través del foro que sigue siempre de la presentación del video. Pues miren, un traje con botas tipo vaquero, en algunos lugares del norte o en algunos lugares rurales sí se usa. Mira, yo recuerdo que yo tenía un tío que era presidente municipal de Texcoco y usaba su traje, su corbata y sus botas vaqueras. Fox, el expresidente, también así lo hacía. No es exactamente lo mejor en estilo, pero pues los que lo hacen lo lucen, porque no es nada más la bota vaquera, sino también el sombrero vaquero. Juan te pregunta, ¿qué hizo el usar pañuelos en el cuello como él hizo? Hay que aprender a usarlos, Juan. Se llaman gaznés o se llaman pañoletas también, o full arts, pero hay que aprender a hacerlos y hay que saber si van a estar adentro del cuello de la camisa o si van con un nudo a un lado. Y además hay que ver cómo los luce uno, porque hay que tener estilo para poder lucir un pañuelo anudado al cuello. Tacos dorados, ¿los tirantes se pueden utilizar con khaki y con chinos? Amigo, tacos dorados, los tirantes son para todos los pantalones, solamente que khakis chinos y jeans llevan tirantes como de fantasía. No usen tirantes formales con ese tipo de prendas. Enrique Peña Nieto, ¿pantalones tuve para esta temporada junto con un Apollo? Junto con un Apollo, mi querido Express, sí. Yo creo que no, yo creo que es mejor una camisa cuadros o una camisa de manga larga para este tipo de pantalones. Carlos, tengo 15 años y sigo sus consejos, pero las chicas no se ven interesadas en personas como los estilocrantes, ¿qué debo hacer? Tenga paciencia, no se fije en las chicas, fíjese en las grandes, porque las grandes son las que se van a fijar en usted y le conviene. Alejandro Castro, buenas noches. ¿Se puede llevar un saco a la universidad de vez en cuando? Por supuesto que sí. De hecho, cuando yo estuve en la UNAM, muchos íbamos de traje completo. Y en algunas facultades como Derecho, los estudiantes van de traje. Desde luego que recomendamos muy bien los relojes de bolsillo. De hecho, las marcas más conocidas han estado editando en los últimos años nuevas versiones de relojes de bolsillo, porque son prácticos y son una declaración de estilo, finalmente. Coleman, ¿de dónde sacaste los estudiantes de la universidad pasado? Fíjate, Coleman, que los compré hace muchos años en una tienda que ya no está. El dueño se llamaba Hervé y los traía de Francia. Ahí le compré yo los calcetines a Chille, le compré también estos tirantes y algunas otras piezas, pero ya no existe esa tienda. No hay más que practicar la tolerancia, porque ¿qué les puedes decir? Ahora, si ustedes se comportan bien y saben hacerlo, los demás quizás por imitación también lo hagan tarde que temprano, como lo hacen ustedes. Porque igual les puede dar pena, pero no se trata de que ustedes los apenen, sino de que ellos solitos entiendan que lo están haciendo mal. Carlos, ya compraron los botines tipo chuca. ¿Qué marca recomiendo? Penguin. Son los que he visto más recientemente y que están muy bien hechos. En Yaní, ¿qué hago cuando hablo de temas cultos, como usted dice, pero ella simplemente no entiende ni lo hace? Y cuando le pregunto sobre ella, dice cosas que no me agradan. ¿Debo alejarme de alguien así? Pues mire, depende de lo que usted quiera de ella, porque si ella le da lo que usted quiere, pues no la deje así tan fácilmente. Ahora, si ni siquiera le da lo que usted espera de ella, pues sí cambia, cambia de ambiente, cambia de chicas. Lamentablemente la chica por la que me interese tiene un hombre. ¿Qué debo hacer Kevin? Pues espera a que lo deje, Kevin. No hay más. A menos que quieras meterte en una franca vendetta con el novio ofendido. Pedro Canto, de España. Don Ricardo, le saludo. Tiene 50 años y te pide que hagas un video para caballeros de 50 años. Oiga, don Pedro Canto, para acercarse a las chicas no hay edad. Usted acérquese de todos modos. Tenemos ahí unos videos sobre qué tipo de ropa nos conviene según nuestra edad. Búsquelo en nuestra biblioteca y lo encontrará. Pero haremos un video de cómo debemos comportarnos cuando ya tenemos el medio siglo de edad y queremos de alguna manera buscar un romance con una chica. Le prometo que lo haremos. Daniel, tengo casi 18 años y no tengo pelos en las axilas. ¿Es normal? Pues claro que es normal. Porque además, ¿por qué quieres tener pelos en las axilas? Si ya se estamos recomendando que mejor se los rasuren. En el área de cosméticos de cualquiera de los almacenes grandes, o en Kiel's, en la tienda Kiel's, o en la tienda L'Oreal, si encuentran una tienda L'Oreal por allí. Pero esos son los productos que vale la pena comprar para este tipo de rasurarse las axilas. Ya lo hicimos cuando hablamos de los paraguas brig, pero con mucho gusto lo repetiremos. Voy a revisar el video del paraguas y voy a añadir lo que nos hubiera faltado para establecer bien las reglas de uso de un paraguas. Sneak T. ¿Qué outfits podemos utilizar para una funeraria? Nada más que de negro y corbata negra. ¿Qué tipo de ropa debemos usar si sabemos que va a llover en la tarde, pero va a ser solo en el día? Acabamos de subir un video de cómo lucir y cómo defenderse la lluvia. Y obviamente la ropa de tejidos impermeables se la puede quitar en el momento que no está lloviendo o que hace calor, pero a la hora que llueve se la vuelve a poner. Y además ahí les recomendamos que no olviden nunca su paraguas.